¡Suscríbete al canal! Esto implica que los internautas pueden ser atacados durante meses sin saberlo. Ingresar a páginas web piratas para buscar películas, series o eventos deportivos gratuitos o descargar aplicaciones con el mismo fin en su móvil, computadora o televisor trae riesgos para la privacidad del usuario. Lo mismo ocurre si se abre anuncios publicitarios engañosos o simplemente al reproducir un video o una transmisión en vivo. Podría abrir la puerta a programas ocultos que roban sus datos personales, desde el nombre hasta cuentas bancarias y números de tarjetas, información que se podría usar luego para suplantar su identidad. Puedes suplantar tu identidad ante entidades financieras, puedes suplantar tu identidad ante casas comerciales, hacer que adquieras deudas y enterarte que estás adquiriendo deuda. La ley de protección de datos personales de Ecuador prohíbe esta práctica, pero los portales piratas captan las interacciones de cada visitante, su historial de búsqueda en internet y sus mensajes. Todo esto tiene precio, pues hay compañías que compran esa información para enviar al correo electrónico o vía mensaje de texto, publicidad de sitios que nunca visitó. Incluso secuestrar tu cámara en algunos casos, tu micrófono y escuchar lo que sucede alrededor tuyo o ver efectivamente, o verte a ti en tiempo real. Todo esto da paso a otros delitos. Fiscalía reveló a Televistazo que en Ecuador la suplantación de identidad es el delito informático más recurrente. En este año hay 3.685 denuncias. Sigue la apropiación fraudulenta que ocurre cuando se roban bienes o transfieren dinero de cuentas sin consentimiento. Hay 2.203 denuncias. Y en tercer lugar están las estafas con 650 investigaciones. Esas cifras, según las autoridades, están muy lejos de la realidad. Porque pocas víctimas denuncian, pero es un problema cada vez más frecuente. Como no tienen domicilio en el país, no hay a quien acudir a sancionar ni a pedir la explicación. Además, combatir la piratería digital es casi imposible en Ecuador. Pese a que hay delitos tipificados en el Código Penal, la policía cuenta con una unidad de ciberdelitos y también la fiscalía. Nosotros perseguimos o patrocinamos algunos de estos elementos y aún así, luego de ya al menos un par de años, el proceso sigue sin concluirse. En Ecuador, la normativa avanza a paso lento. La Ley de Protección de Datos Personales se presentó en 2019 y apenas se aprobó en 2021. Es más, el reglamento de esa ley se emitió en noviembre del 2023. Por ello, la cooperación internacional se ha ampliado. En julio, la Asamblea aprobó la adhesión de Ecuador al Convenio de Budapest para investigar los ciberdelitos junto a otros 60 países. Eso, según los expertos consultados por Ecuapisa, debe priorizarse y destinar recursos económicos, ya que medidas como el bloqueo de IP, que se hizo meses atrás en el caso de Magis TV, resultan poco efectivas. ¡Gracias!